Muy buenos días amigos de Chess24. Bueno, me presento, soy el maestro internacional David Martínez, aquí soy el encargado de Chess24 en español y quería darles la bienvenida a lo que va a ser una nueva serie de vídeos en las que haremos los vídeos fuera de nuestra ubicación normal, fuera del estudio. Vamos a ser varios los colaboradores, habrá muchas sorpresas y espero que os guste mucho, que pretendemos dar un poco más de flexibilidad, que sea más fácil para todos seguir la actualidad, mostrarnos algunos problemas y colaborar más con vosotros si nos acostumbramos también a trabajar un poco fuera del perfeccionismo que a veces nos gusta con el estudio, con el sonido perfecto, con los focos. Y bueno, quería abrir yo esta serie y aquí estamos. Desde Grecia, donde me encuentro ahora siendo entrenador de los chicos, de unos cuantos chicos que están aquí disputando el mundial de jóvenes, de sub 8 a sub 18. Y bueno, aprovechando que es día de descanso, digo, vamos a empezar a trabajar un poquito para la web, para no olvidar a nuestros usuarios. Como sabéis muchos, a la vez que este campeonato del mundo se está disputando el campeonato iberoamericano, que también coincide con el Bilbao Master. Tienen unos comentarios en inglés que está haciendo John Gustafson, ¿no? También con nuestro compañero Pepe Cuenca y también ha estado por ahí Eurest Trent. En el iberoamericano van líderes, Julio Granda, el peruano Julio Granda, genial como siempre, con Lázaro Bruzón de Cuba van empatados con 4 de 4. Bueno, las partidas las podéis ver, las podéis seguir en directo en 3.24, pero esta vez quería mostraros, sin embargo, no una partida del torneo, sino que quería mostraros una pequeña combinación que hizo Julio Granda este mismo año, en el Abierto de la Roda, en Albacete, y espero que os guste. Además, bueno, esta serie de vídeos también intentan, aparte de entreteneros, que penséis un poquito. Vamos a poner muchas veces posiciones donde queremos que saquéis la jugada. Por lo tanto, vamos a hacer buena muestra, ¿no? Con este vídeo. Y en esta partida, donde Julio llevaba las blancas, estaba jugando contra Diego Azla, con negras en la roda, él logró rematar esta posición. Pensad un poco, podéis parar el vídeo si queréis, para reflexionar más y buscar el remate. En este caso, vemos, bueno, ya lo he señalado ahí con la fecha, que hay una posible coordinación entre la dama y el caballo contra el rey, ¿no? Está esa descubierta, bueno, está clara, ¿no? El problema es que el caballo negro acaba de tomar aquí una torre y a la vez ataca a la dama. Así que, bueno, la descubierta hay que tener cuidado que no nos coma la dama. También hay que mirar que si simplemente capturamos por D3, las negras tienen un fuerte contragolpe. Tienen dama C6, jaque, que atacan el caballo a la vez, la dan jaque y ataca al caballo. Por lo tanto, habrá que ver, ¿no? Esta coordinación está aquí y el problema es si caballo D5, entonces F6 para el jaque. Si dama E7 ya, pues por ejemplo, torre F7 y se acaba, ¿no? Y tienes una calidad de menos y la partida se va. Por lo tanto, Julio no podía contar con la captura del caballo, sino con un jaque doble a la descubierta. Es decir, va a atacar con la dama el rey, pero a la vez tiene que dar jaque con el caballo. Hay dos posibles. Uno es en E8 y otro es en H5. ¿Cuál pensáis que es el mejor? En realidad, en este caso, no queda otra que el cálculo puro, aunque podríamos tener una pequeña pista para descartar caballo H5. Porque caballo por H5, rey H6, dama G7, el caballo desaparece. Y no es fácil, bueno, no es fácil, no es posible, es imposible ahora cazar al rey negro. Sin embargo, Julio dejó al caballo con vida en E8, ¿no? Una casilla que no es tan habitual llegar a E8. El rey siguió para adelante, hubo una extracción. Si rey G8, simplemente dama G7. Dama G7, rey G5. Y ahora, ¿cómo matamos al rey? Con esta jugada. H4. Bien, tras H4, el rey negro decidió irse a G4 para adelante, porque si rey F5, bueno, el problema suyo es que mínimo hay un doble en D6, caballo D6, o puede dar hackeantes, igual un poco más preciso. Pero la clave es que caballo D6, caballo por C8, y luego está el caballo tocado, simplemente hazla debido a ver que este doble había que evitarlo. Su problema es que tras rey G4, Julio le hizo F3 y tuvo que abandonar porque el rey tiene que volver a F5, y además ahora, además de ese doble, tiene dama F6, dando mate al rey de Diego Azla. Así se impuso Julio Granda en la roda este año, y bueno, logrará acabar el iberoamericano con más victorias. ¿Qué es lo que logrará ahora, después de este enfrentamiento que es hoy mismo, contra Lázaro Abruzón, seguir aumentando su racha de victorias? Bueno, pues desde aquí no lo sabemos. Les deseamos mucha suerte, igual que realmente a muchos de los participantes y amigos. Ya sabéis que Julio, además de un gran amigo, colaboró en esta casa. Podéis ver una serie de vídeos que tuve yo el placer de grabar con él. Y hasta aquí, bueno, hasta aquí ha llegado este vídeo. Ya os digo que seguiremos grabando más, y espero que os gusten y sigáis ahí. Un saludo y hasta otra.